Desde la Fundación Comparte, os damos las gracias por vuestra participación en el evento virtual Cometas por la Paz. El compromiso de Comparte es promover la cultura de paz creada en espacios de diálogo, educación y recreación como el evento Cometas por la Paz, que nos permite contribuir a crear puentes de solidaridad. En Comparte estamos comprometidos a respetar a todas las personas sin discriminar por género, origen, religión, lengua materna o color de la piel. Rechazamos la violencia en todas sus formas y fomentamos la convivencia y el diálogo para contribuir en la construcción de un mundo más solidario y sostenible. Muchas gracias. Comparte Entrelazando Vidas desde 1998. Entrelazando Vidas desde 1998.